Cosas que no sabías de Cartoon Network en menos de 30 segundos. Uno, hay muchos nuevos desafíos en Cartoon Network Fan Art. Dos, StreamTubers y Maldad Mecánica están disponibles para descarga gratuita. Tres, puedes jugar a interactuar con los Waterstones en Gumball Medieval. Cuatro, Toontubers está de vuelta con nuevos episodios. Cinco, tenemos álbumes de música de Cartoon Network disponibles para escuchar y bailar. Seis, nunca pensé que esta promo terminaría tan rápido. Bueno, para ver la lista completa puedes ir a Cartoon Network LA.com. ¡Gracias!